Realmente, para quitar otra pregunta, yo no tengo ni idea de cómo está la situación, absolutamente nada, y por lo tanto no estoy preocupado, porque estoy trabajando con un equipo que ha llegado en mayo, y quitando un poquito los cuatro que nos faltan, que tendrán el lunes que vienen de la Eurocopa, y los tres que van a la edificada, tenemos todos los jugadores aquí, por lo tanto, me dedico más o menos a trabajar con ellos, preparar la temporada que viene, la nueva, y el otro realmente no me preocupa mucho.